Estar diciendo estas palabras ya me parece un premio por el trabajo de estos últimos 10 años, un trabajo de freelance, como la mayoría de colegas que estamos ahora trabajando en internacional y que me han llevado por todos los conflictos y posconflictos que tenemos ahora en Oriente Medio. Es un viaje de una década, que sería imposible sin el respaldo de mis padres, que nunca me han dicho nada. Yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana, desde que tengo uso de razón. Y mi mujer y mis hijos, que me ayudaron también en el momento más difícil, cuando tuve que tomar una decisión que es la de o me iba a vivir fuera con ellos o se iba al carajo todo. Y bueno, ahora vivimos en Jerusalén, un salto muy bueno. Y un salto tomado porque al final yo estaba esperando que alguien me enviara y nadie me enviaba. Y al final me fui yo. De momento llevo dos años y no sé lo que durará, pero bueno, ahí estamos y estamos bien, con un campamento base en la Ciudad Santa. Por eso mi reconocimiento máximo siempre es para mis seres más queridos. Y por esos silencios, como decía Xavier, por todas esas despedidas, que solamente, bueno, no hace falta también ya muchas palabras. Nos entendemos perfectamente. Bueno, yo le quería también dedicar este premio a los referentes, que hay muchos que están por aquí, porque no sabéis lo que empuja la calidez de vuestras palabras y vuestros abrazos, porque cuesta a veces. Y no me voy a olvidar de Elena y de Julia, mi familia, los que me esperan. Se han acostumbrado demasiado a estos abrazos o a estas demasiadas despedidas. De hecho, Elena, que tiene dos añitos, y en cuanto empezó a hablar, dijo, África no, ¿eh, papá? Y ahora, imaginaos si se ha acostumbrado rápido, el otro día le dije que me iba a Congo, me dijo, bueno, vale, pero traeme un cuento. Y nada, pues no me quería olvidar también de toda la gente que me permite trabajar en África. La verdad es que miles de africanos me dan el privilegio de escuchar sus vidas, y sobre todo me gustaría recordar en una época turbulenta de toda esa gente, que cuando es más difícil, cuando todo se hunde a su alrededor, deciden atreverse a ser buenas personas. Hay millones de personas así en África, y me gustaría dedicarle a este finalista, a la gente que se atreve a ser buenas personas. Entonces, de aquella pureza subversiva que había en San Juan de la Cruz, y que se ve en la luz que hay cuando estás en el parador y ves que hay una luminosidad muy particular, a la pureza, digamos, de la gente que convoca la memoria de Cirilo, dando premios a gente que se lo curra de manera muy duro, trayendo de no sé dónde a gente que se complica la vida intentando contar historias, yo creo que es una talea noble, heroica, responsable y digna de emoción y de respeto. Jorge decía que un gentleman solo defiende causas perdidas. Yo creo que tanto Miquel, como Javier, como Ricardo, como tantos otros, defienden con gran gallardía esas causas perdidas, y yo sentirme con ellos aquí, pues para mí es emocionante, un gran honor, de ahí que me gustaría asociarlos a mi premio, no dedicárselos, porque sería de una presunción, por mi parte, totalmente absurda, pero sí tenerlos a mi lado, como decir, bueno, pues no eres tan vejete, estás junto a Miquel y Javier, vale la pena seguir luchando. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por soportar este tostonazo tremendo. Aplausos. Aplausos.